¿Qué tal mi gente? La verdad que me he puesto bastante tonto, Ron, con este vídeo que vamos a ver a continuación. A mí este tipo de cosas ya sabéis que me gustan mucho, esto de alguien que se lleva mal y luego como ha pasado con Manuel y Lucía. Y oye, son capaces de remar en contra de nuevo otra vez para volver a reconciliarse una vez más. Y la verdad que a Raf y a Dara se llevaban muy bien al principio de Superviviente 2023. Acabaron muy mal y Elena y a Raf entran como pareja en GH2. Parecía que, bueno, o todo hacía indicar que se iban a llevar mal porque ella no le iba a perdonarse estas cosas que había dicho contra su hija. Pero bueno, por lo visto parece ser que la cautivó con esas miradas. Luego la ha protegido mucho y le ha mandado un mensaje, le ha dicho un mensaje a Dara en pleno directo a Raf. Muy conmovedor, insisto, de verdad, me ha emocionado muchísimo. Vamos a verlo, a ver qué ha dicho exactamente. Disculpad que lo ponga así, ya sabéis que por tema de derechos de autor no puedo poner más. De hecho, si lo estáis viendo borroso es porque he tenido problemas. Lo importante es que escuchemos, ¿vale? Bueno, muy emocionados ellos, arreglados para saber quién pasa a la final. Cuando quiera, me llama, nos tomamos un café, Isa también. Es decir, por ella la relación va a continuar si él quiere. Sin compromiso, quiero que lo hagas de verdad. La ha cuidado mucho, ¿eh? Se han cuidado mucho. Mutuamente. Te quedan muy bien los trajes, ¿eh? Perdona, estás guapísimo. Sí. Te quedan muy bien. Y a ti también, Elena. Ella está muy guapa también. Elena, Raf. Y sí, están muy bien. Ha llegado... Ha llegado el temido momento. Vais a desear que no diga vuestro nombre. Porque eso significaría que seguís siendo finalistas. Y este trance no lo pasaréis solos. Bueno, pues hay sorpresita para ello. Y es que entran Isa y Adara. Es el primer reencuentro entre Adara y Raf desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde el debate final. El superviviente, claro. 2023. Bueno, dos besos. Un poco... A Raf está un poco reticente porque no se llevaba bien con ella por último. Pero claro, Adara entra de otra manera. Adara entra queriéndolo. Adara entra agradecida. Pero claro, a Raf está un poco... Que no... Le da dos besos. Pero Adara quiere abrazarlo. Quiere más. Y Adara no sabe lo que sucede, ¿no? Porque claro, la relación que tuvieron ellos... Pero es que ha estado viendo cosas muy bonitas con su madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta ver esto, ¿eh? Ya, o sea, se termina aquí, pero ha sido la verdad muy bonito. Y claro, para Elena dice, me gusta ver esto. Es que claro, le ha cogido mucho cariño a Raf y quiere que estén bien entre ellos. Me encanta. Por lo menos, ¿verdad? Sí. Marta, gracias. Me encanta. Me ha encantado ver ese abrazo. De verdad, de corazón y jolines. Que bueno... Es una lástima porque se va uno de los dos y... La verdad es que nos hemos dado un cariño. Sí, efectivamente, Elena, uno... Voy a cambiar más de esto de que... Aquí. Bueno. Entrasteis como dúo, hicisteis una gran amistad y estáis... Estáis enfrentados. Desde el primer momento que le miré a los ojos y vi dos o tres detalles en él, dije... Me cautivó. Si es que si se llevaba bien con Adara al principio es porque no es mal, chaval. Y mira que yo de anteriores realities a Superviviente 2023, La Casa Fuerte, en GH Duo, no me terminaba de gustar. Pero es verdad que poco a poco, con el tiempo de Superviviente 2023, que fue incluso muy crítico al principio, pero al final dije... Oye, este chico no es mala persona. Y luego me ha dado mucho cariño, me ha entendido, cuando me miraba los ojos abiertos y me pasaba algo. Claro, Adara a Rafa hacía mucho que nos veíais vosotros. Bueno, es la primera vez que nos vemos desde hace mucho tiempo y me alegro de verla. Me ha encantado ese abrazo. Ahora viene ese mensaje que la verdad que es muy emocionante. Ese cariño siempre está, ya lo sabe. Que quiero decirte, delante de toda España, nunca mejor dicho, que gracias por haber cuidado tantísimo a mi madre, por esos momentos de diversión, por todo, por todo, por cómo la ha estudiado, todo, de verdad, gracias. Qué bueno. Lo valoro muchísimo. Le pasa muy bien, la verdad, le pasa muy bien con Elena. He disfrutado, hemos bailado, hemos hecho el tonto, nos hemos entendido. Fíjate que a lo mejor al principio, pues sí, a lo mejor pensamos, a lo mejor que no nos podríamos llevar bien o lo que sea. Pero ha sido... Pero al final ha fluido. Es verdad que ha sido como muy rápido, ¿no? O sea, como que nos hemos entendido y el secreto no había otro que el respeto, Marta. Pues esta noche, uno de los dos, ya no es finalista. Aquí tengo el sobre, lo estáis viendo. Vamos allá. Bueno, pues ahí venía el momento. A Raph parece ser que también le ha pedido perdón de nuevo a Isa Pantoja entre lágrimas. No sé, no sé cuántas veces le va a pedir perdón a ella, a su madre. O sea, es increíble, es increíble. Bueno, vamos a ver. Un segundo porque finalistas de H2. No sé quién pasó. No sé quién pasó. He visto el clip, pero ya está, ¿no? Elena, Manuel, Michael. No, esto es antiguo. ¿No lo pone? ¿Quién pasó? Bueno, me lo dejáis en comentarios. Ahora me informaré. Es que no lo he preparado porque pensaba que en el vídeo vendría. Pensaba que en el vídeo vendría. Y aquí, por lo que dice, no parece ser que... No parece ser que diga quién pasa. Bueno, ya os lo dije en mi opinión. En mi opinión, yo creo que tanto Arraf como Elena han hecho un concurso que es verdad que a lo mejor no ha sido un concurso brillante en el sentido de que han tenido muchas polémicas y los hemos... Y digamos que los que son un poco polémicos son como un poco muebles. Pero es verdad que, oye, cuando han tenido que discutir, han discutido. Hace poco vimos a Elena gritando muchísimo con... Creo que fue con Ivana, ¿no? Con Ivana y Keroseno. Y ya luego, por ejemplo, Arraf, pues más de lo mismo. Oye, hemos visto una progresión en él, al igual que Manuel, ¿vale? De reconocerlo. Hemos visto una progresión en Arraf en los últimos reality que, la verdad, va mejor. Parece que tiene actitudes de ganador. Y cualquiera de los dos que haya pasado, que no sé quién ha pasado, pero bueno, me lo dejáis en comentarios. Ahora me informaré. Bueno, yo creo que cualquiera puede ser ganador. Hombre, yo opto porque Arraf creo que se quedó con la espinita clava el año pasado. La verdad, Bosco, de verdad, Bosco era para ganar Superviviente 2023. Madre mía. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.